Oye baby, no se lo que te ha pasado, pero te noto muy diferente Eso es así, Cristiamonte Music, papá, JL Music Oye, dímelo JL Music Dímelo que está pasando en esta relación, solo quiero una explicación, solo dímelo Dímelo que está pasando en esta relación, solo quiero una explicación, solo dímelo Baby, quiero que tú tienes, quiero que tú me tienes razón Porque ya no quiero que tú dañe mi corazón Este sentimiento que llevo yo acá adentro, mi corazón está partido Ahora entiendo la razón de por qué te fuiste y nunca volviste Y me dañaste, tú me lastimaste, olvídate, me echaste Pero en falsa tu promesa que tú me dijiste Baby, no ven más, que no te voy a perdonar Todo lo que hiciste tú, no te perdonaré Baby, baby, vete por donde, donde tú veniste Y no te voy a perdonar No, 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 no Dímelo que está pasando en esta relación, solo quiero una explicación, solo dímelo Dime lo que está pasando en esta relación, solo quiero una explicación, solo dímelo Dime por qué no entiendo esta relación, porque tú sabes amor, tú no sabes decepción Solo sabes lastimar a quien te ha entregado, pero tú no sabes baby, no sabes canción No sabes valorar a quien te da amor, y tanta decepción y no sabes de amor Porque tú no sabes valorar a quien te ha amado, desde el chamaquito yo me he enamorado Y es que esta soledad, es que no lo aguanto jamás, es que esta soledad no vive más, es que tú no sabes valorar Tú solamente sabes que no aguanto más, esta relación que me va a matar, solo Jesucristo me va a llenar Deme por favor, esta relación no es más, es que yo no aguanto la soledad, solo Jesucristo me va a llenar Yo, 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 que amo. que music yo, JLN Music Man Y una más, directamente desde México México representa, pa' mi quinta iglesia Dímelo JL Music Oye, estos chamajitos están rompiendo más que las oficinas del 2018 papi Aquí con la colaboración de JL Music Uno de los más novatos del año Y una más, nada, estos chamajitos están rompiendo día a día Dímelo JL Music